Ya se nos acabaron los recursos y solicitamos con urgencia el aporte económico del Ministerio de Educación Nacional y de la Gobernación de Antioquia para garantizar la prestación de este servicio durante el segundo semestre de 2017. Hay niños hoy caminando dos, tres horas porque ya muchos municipios no tienen la plata del transporte escolar. Grave, ni alimentación ni transporte. Agradecemos a Luis Pérez porque Luis Pérez lo ha hecho excelente en Antioquia en materia de educación, pero nos sentimos abandonados por el Gobierno Nacional en materia de restaurante y transporte escolar, señores y señoras. Similar situación tenemos con el programa de alimentación escolar PAE que presenta varias dificultades. En primer lugar, consideramos que la descentralización de este programa hoy no es conveniente para los municipios de Antioquia por el nuevo mecanismo de contratación que prohíbe convenios entre administrativos, decreto 092. Si nos entregaban hoy los recursos de PAE mientras iniciamos los procesos de licitación, tendríamos una muy regular calidad porque sería el que menos precio dé y tendríamos unos tiempos o procesos contractuales que no alcanzarían para suministrar PAE en el resto del segundo semestre del 2017. Le pedimos al gobernador de Antioquia que nos siga apoyando, que nos siga colaborando como lo ha hecho, pero hoy está dando en riesgo la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, la permanencia de nuestras comunidades rurales y las plazas docentes de todos nuestros maestros en las zonas rurales y urbanas de los municipios antioqueños. Le pedimos a nombre de los alcaldes, de los 23 alcaldes del que pongan la mano en el corazón por la alimentación de nuestros niños. Necesitamos tener restaurante escolar urgente y para eso necesitamos que el gobierno le mande los recursos suficientes al departamento y que se los mande a tiempo porque recursos por allá en septiembre y octubre no garantizan nada. Mil y mil gracias por la atención y esto para nosotros era muy importante. Gracias.